¡Suscríbete al canal! Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no es puente en Miami, el papi que ella dejó Ahora te voy a contar, algo que me sucedió Yo que la quería tanto, pero se fue y me dejó Quería hacerse esa bolsa, quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte, avión destino Miami Dice que se siente bien, que en Miami es la locura Pero no le falta la bala, el chiro y la sabrosura Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no es puente en Miami, el papi que ella dejó ¿Qué es esto? Debajo del mar, debajo del mar, que bonito Que saca la sirena, que me la voy a comer Esto está bien bonito Debajo del mar, como están los charangueros Debajo del mar, que saca la sirena, que me la voy a comer Oye, para todas las mamitas, repartiendo biberones Para las fe y las bonitas lo que traigo es Debajo del mar, que me la voy a comer Es una noche de pirata, pa' que ella se tapó Y que todas las mujeres, tienen su moña, su pica, pica No me digas Y cuando no se ven bonitas ¿Qué pasa? En la cama te la tiran rica Y con gasuguita Pa' que los hombres se hacen Pa' que Pa' que los hombres se quejan ¿Por qué? Si la buscan muy bonita ¿Sabes qué pasa? Ya verás cómo te dejan Que te dan guasaguas Si te pones a escogerla Como si tú fueras Dios Te va a pasar como a Lachi Que sujeva lo engueño Vamos a hacer una bolina A los chacales Pa' que todas las mujeres Se pongan lo que les gusta Lo que ahora todas quieren Un poquito por adelante Lo que tú quieras Un poquito por atrás Pa' que cojan carreteras Y muestren su calidad Que no hay mal Que es una noche de pirata Pa' que hace tapón Pero si te fuiste con la fea Mira que tú estás flojo Es que todas las mujeres Tienen su gasto, su sentimiento Su maña Si no se le ve por fuera Su maraña Es porque lo lleva adentro Llega una noche de pirata Pa' que hace tapón Ay, los piratas del Caribe Ya llegaron Y todas las mujeres Se pusieron con la barra Se relajó Pa' que hace tapón Dice que la fea es fea La linda es linda Aunque se pinten los labios de rojo Los charangueros son así Así Los charangueros son asados Los salados Y dime que no se ha comido Un pedazo de pollo Y si viene un pedazo de pollo Y si viene la langota me la como Lo dice el puro El que come bueno y malo Como siempre Le pone la tapa al pomo Estoy caliente Y si viene un pedazo me lo como A las cuatro de la mañana Y si viene la langota me la como A las seis de la mañana El que come bueno y malo Me como Le pone la tapa al pomo Lo que me da la gana Agüete Por eso estamos donde estamos A la comida que llega puntual Y a lo que venga le metemos mano Por eso somos los que somos Por eso estamos donde estamos A la comida que llega puntual Lo que me pide el puto entero A lo que venga le metemos mano Somos los charangueros Por eso somos los que somos Por eso estamos donde estamos A la comida que llega puntual A la comida que llega puntual Porque aquí todas las mujeres están divinas Debajo del mar Debajo del mar Que venga Que saca la sirena Que la voy a comer igual Me mate Debajo del mar Yo me como un caracol Debajo del mar Yo me como un calamar Me saca la sirena Me la voy a comer igual Me sirve cualquier animal Debajo del mar Cuando me paso de hora Debajo del mar Y comienza a amanecer Me saca la sirena A mi me gusta relajarme Me la voy a comer igual Con cariñito de mujer Debajo del mar Se va a formar Debajo del mar Se va a formar Me saca la sirena Y si yo como si te Me da lo mismo Yo no que voy a comer igual Se bajó del mar, se bajó del mar, saque a la sirena, yo la voy a comer igual. Los charaqueros te van a comer, yo me toro. Ayer, vamos arriba a la hora, vamos arriba a mi cuba. Ayer, los charaqueros te van a comer. Y después se van a acabar a la fuga. Ayer, que venga la sirena, o que venga la todina. Ayer, los charaqueros te van a comer. Porque tú sabes caminar, ayer, y yo no tomo vitaminas, ayer, y mucho menos aspirinas. Ayer, los charaqueros te van a comer. Que me sube la mini ruina, me voy. Bueno señores, esto se acabó, si no te la comes tú, me la como yo. Con mi charanga barera, que siempre te la tira buena. Y con patula calentando, apretando a los timberos. Y con el señorito viedo, apretando a los relletoneros. Con fuego. No, 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 no. Así es la vida, como se te ocurre, llegó el que no aburre, que no te metan cuento. Cuando te va bien todo el mundo, no estás contento.